Nos asumimos como un poco el desafío de venir para observar, para hacer un poco de práctica en esta área, en el área de la discapacidad o de la capacidad diferente y se aprende mucho. En realidad, cada uno de los chiquilines son 23 alumnos y todos están muy contentos, muy entusiasmados, interesados y sensibilizados también, porque ellos, muchos no tenían ni idea de qué se trataba y bueno, de las primeras prácticas como que se fueron acercando, cada vez con más confianza y bueno, la verdad que es todo positivo. La oportunidad de ponerse en el lugar del otro. Sí, sí, exactamente, yo siempre se los estoy como remarcando, no solamente ponerse en el lugar del otro, sino que hacerlo porque está bueno, porque es necesario, de forma totalmente para ayudar, para colaborar. Se juega en cancha de básquetbol, pero también tiene reglas de handball, que en básquetbol son 2 segundos para cruzar la mitad de la cancha, 10 para pasarla o picarla y 40 segundos para marcar un tanto al contrario. ¿Y qué se siente integrarse a un equipo de personas que tienen una discapacidad motriz, aún tú no teniéndola, no? ¿Qué se siente ahí? Tú estuviste de arriba de una silla de ruedas. Y, está, uno como siempre no sabe lo que va a pasar el día de mañana, pero se toma como experiencia. En mi particularidad, yo me divierto como se divierten ellos y con ellos también. Y también la iniciativa que tienen ellos, ¿no? Porque, o sea, ellos en realidad eran, o sea, no vendría a ser como nosotros, pero que a cualquiera le puede pasar y que todos podemos colaborar para ayudar a todos, ¿no?